del Congreso Nacional de la República Dominicana dándole seguimiento a lo que pueda suceder en el día de hoy ante esta gran expectativa de los dominicanos opositores principalmente a una posible modificación en el Congreso en las próximas horas para darle verdad lo que sería ya la libertad para que el presidente de la República Danilo Medina pueda reelegirse dirigentes, exdirigentes o dirigentes del PLD de la talla del exministro Bauta Rojas han apostado la mañana de hoy aquí también en las afueras de este Congreso de la República Dominicana vamos a ver si podemos tener alguna de las impresiones en el día de hoy por parte justamente de Bauta bueno, vamos a ver señores Bauta, estamos en vivo para Telenor Televisión del Nordeste, San Francisco de Macorís El País las expectativas para el día de hoy usted está apostado también aquí junto a este grupo de personas a Telenor tengo que decirle que por respeto a San Francisco de Macorís a la provincia de Duarte y a la región nordeste estamos aquí de pie de una manera disciplinada respetuosa ordenada para darle esa respuesta a los que están usando la violencia a los que están usando la agresión a los que están usando la intimidación estamos dando una respuesta disciplinada ordenada y solicitándole que la constitución en ningún país del mundo ha sido tocada y mucho menos bajo esta circunstancia bajo el influjo de la bayoneta ninguna constitución que se ha tocado en el mundo es válida es valedera de manera que estamos en vigilia aquí acampado hasta las 7 de la noche en el día de hoy y anunciándole al país que mañana a partir de las 2 de la tarde tendrá la constitución de la República Dominicana el mayor de los espaldarazos que ha tenido en su historia más de 20 mil dominicanos y dominicanas vamos a venir aquí mismo al Congreso Nacional a decirle que exigimos respeto a la constitución gracias bueno muchísimas gracias por las declaraciones del ex ministro Bautas Rojas quien en el día de hoy repito se ha apostado con todas estas personas miren que se han sentado se mantienen de pie detrás se escucha la música con el canto a la patria de Juan Luis Guerra con pancartas y consignas pendiente verdad en las expectativas de lo que pueda ocurrir en el día de hoy en este Congreso pero bueno nos decía Bautas Rojas que será entonces ya prácticamente para el día de mañana cuando se consolide mucho más esta manifestación y lleguen más personas frente a este Congreso de la República Dominicana en estos momentos hay que decir que se encuentran dentro ya en sección los diputados hace un momentito conversamos con el diputado de la provincia Duarte Franklin Romero quien se encuentra adentro nos decía que luego entonces cuando termine la sesión van a salir para para conversar con nosotros y explicarnos el parecer se decía también que parte de los diputados que en el día de ayer resultaron agredidos en medio de este incidente enfrentamiento con la policía podrían salir hablamos ya de los diputados de la tendencia de Leonel Fernández desde las afuera del Congreso de la República Dominicana en esta cobertura total de Telenor para todo el nordeste Vladimir Paula regreso con ustedes muchísimas gracias a Vladimir Paula y por supuesto a su camarógrafo Will Hernández por la pregunta la pregunta